The English sounds. Long vowel A words. ¿Qué tal amigos? En esta clase vamos a estudiar el sonido largo de la letra A. La letra A como un sonido largo. Primero, recordemos que la A tiene varias formas de pronunciarse o diferentes formas de realización. En fonología podemos reconocer siete variaciones del sonido de esta vocal en inglés. Segundo, el sonido de la A larga en inglés es muy fácil de realizar y se va a identificar como EI. Tercero, es importante estudiar, memorizar y recordar las diferentes palabras con los diferentes sonidos. A continuación te traigo varios ejemplos. Por favor, escucha y repite después de mí. Acorn, acorn, apron, 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 alien, alien, agent, 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 basic, basic. Data, data. Baby, baby. Baby, lady. Lady, lady. Cable, cable. Radio, radio. Radio, radio. Shaky, shaky. Paper, paper. Paper, paper. Label, label. Potato, potato. Potato, potato. Hazy, hazy. Maple, maple. Maple, table. Table, table. Tomato, tomato. Tomato, tomato. Bake, bake. Bake. Base, base. Case, case. Cake, cake, cake. Cake, cake. Came, came, came. King, came. cave, cave, date, date, face, face, fade, fade, fake, fake, fame, fame, gate, gate, gave, 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 hate, hate, lace, 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 lake, lake, lane, lane, late, late, made, made, make, make, mail, male, make, main, main, maize, maize, name, name, A continuación tenemos la presentación solamente en inglés. A continuación te traigo varios ejemplos. Por favor, escucha y repite después de mí. Acorn, apron, alien, agent, basic, basic. Data, data. Baby, baby. Lady, lady. Cable, cable. Radio, radio. Shaky, shaky. Paper, paper. Label, label. Potato, potato. Hazy, hazy. Maple, maple. Table, table. Tomato, tomato. Bake, bake. Base, base. Case, case, case. Cake, cake. Came, 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 came. Cape, cape. Case, case. Cave, cave. Date, date. Date, date. Face, face. Face, face. Fade, fade. Fade, fade. Fake, fake. Fake, fake. Fame, fame. Gate, gate. Gate, gate. Gave, gave. Hate, hate. Lace, lace. lake, lake, lane, lane, late, late, made, made, make, 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 mail, mail, main, 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 maize, maze, name, name, pace, 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 Page, Page, Rake, Rake. Nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com. Me gustaría mucho recibir comentarios, sugerencias o algunas nuevas ideas para mi canal. Gracias por ver el video.